¿Quién no ha tenido en su mesa? ¿Quién no ha comido el famoso pan bimbo? Yo sí. Primero porque a mí me gusta mucho el pan, ustedes ya lo saben. Y entonces, justamente, la historia de hoy tiene que ver con el pan bimbo. Esto sucedió en Ciudad de México. Allí se origina el pan bimbo. Fue en 1920, en la Ciudad de México, que una familia que había llegado a México hacía algunos años, proveniente de España, decidió independizarse y crear su propia panadería. Se trataba de Lorenzo Servije, que había nacido el 20 de noviembre de 1918 en Ciudad de México y entonces se interesó en el negocio del pan dulce desde corta edad. Debido a que su padre había instalado la pastelería El Molino en el centro de Ciudad de México, en 1937 fallece el papá y entonces Lorenzo se queda a cargo de la panadería. Más adelante, Lorenzo decide ingresar a estudiar y entró a la UNAM a estudiar contaduría. Le gustaban los números. Obviamente, esto termina sirviéndole para abrir esta gigantesca empresa. A los 27 años, Lorenzo se juntó con unos amigos. Eran Jaime Jorba, Jaime Cendra, Alfonso Velasco y José Mata. Y dijeron, fundemos una panadería. Tratemos de progresar mucho más esta panadería que tiene Lorenzo y vamos a seguir para adelante. Entonces, fundaron una empresa que se llamaba Panificación Bimbo. Eso fue en 1945 y se dedicaba a la fabricación del pan de caja. ¿Cómo surgió el nombre? Bueno, pues el nombre surgió de la combinación de dos palabras. Porque la hija de Lorenzo, se llamaba Marinela, le gustaba ver Bambi, la película Bambi y las películas de Dumbo. Entonces, su papá combinó las dos películas que le gustaban a su hijo y le puso entonces Bimbo, Pan Bimbo. De ahí la empresa surgió y dijeron, estaban reunidos y dijeron, bueno, ¿y qué logo le vamos a poner? ¿Qué va a identificar la marca? ¿Qué logotipo le ponemos? Y por ahí andaba en la junta jugando también el hijo de Lorenzo, Daniel, Danielito. Y el niño estaba jugando con un oso y el niño metió la palabra, se metió la cucharada, como decía, me dijo, pónganle este oso. Entonces, ahí fue que surgió la figura del oso polar. Ellos dijeron, sí, que la marca sea el oso polar, Pan Bimbo y el osito. La empresa le empezó a ir bien. Al año siguiente, en 1946, se expandió a Puebla y empezó, llegó a Guadalajara en el 56, cuatro años después en Monterrey. En el 1972, ya fue cuando empezaron a ser el famoso Gansito y los submarinos Marinela, de la hija. En 1984, Bimbo inició la actividad exportadora hacia Estados Unidos. En 1980, ingresó a la Bolsa de Valores de México. La expansión internacional empezó en 1998, cuando compró aquí en Estados Unidos a la fabricante de pan Mears Beers. A lo que siguió en el 2001, compró la fábrica de pan más grande de Brasil, Plus Vita y Pullman. Para Lorenzo, se rige, las claves de todo negocio exitoso son. El trabajo, la austeridad, la inversión continua y asumir riesgos con cálculo. Actualmente, Bimbo cuenta con 196 fábricas y más de 1.800 centros de venta, estratégicamente colocados en toda la República Mexicana y en 33 países de América, Europa, Asia y África. Hasta en África venden pan Bimbo. Hoy en día produce 13.000 productos diferentes y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con por lo menos 58.000 rutas. Cuenta con más de 3 millones de puntos de venta y factura. ¿Cuánto vende Bimbo al año? De lo que se sabe y de lo que se conoce, alrededor de 15.000 millones de dólares por año, según la revista Forbes, son las ventas de la panadería más grande del mundo. En 1964, uno de los socios decidió abrir en España, le permitieron a los socios abrir su propia empresa en España con el mismo nombre, igualita, Bimbo, pero hecho en España. Es la misma marca, uno de los ex dueños, se independizó y abrió. También es una Bimbo español, pero surgido de la misma marca. Veinte años más tarde, en el 64, la empresa siguió creciendo y en 1978 los empresarios mexicanos, esta familia que había iniciado la panadería, como les conté, en 1918, que habían fundado los famosos panes y la famosa pan de caja y la panadería Bimbo, decidieron vender la totalidad de sus acciones de la empresa y desde entonces, ambas compañías, la mexicana y la española, han seguido creciendo con caminos paralelos, pero completamente independientes. Una panadería empezó desde la casa y terminó siendo la panadería más grande del mundo. Siempre hay que soñar en grande.